Por una sonrisa de una personita, por yo que me a juicio por toda la vida, dame una mirada, no sea ramadita, mamacita linda, dame una sonrisa. Y si con el tiempo nos entendemos y nos queremos, ¿quién quita que pronto lo que sabemos, lo que sabemos? Y para no estar solos a las cigüeñas le pediremos, que nos traiga pronto lo que sabemos, lo que sabemos. Que nos traiga pronto lo que sabemos, lo que sabemos. Por una sonrisa, yo me vuelvo un santo, y hasta me disgusto, si me brinda un trago. Y al ver las muchachillas, patito me espanto, me tapo los ojos, y si no me agacho. Y si con el tiempo nos entendemos y nos queremos, ¿quién quita que pronto lo que sabemos, lo que sabemos? Y para no estar solos a las cigüeñas le pediremos, que nos traiga pronto lo que sabemos, lo que sabemos. Que nos traiga pronto lo que sabemos, lo que sabemos. Y si no me quiere, me vuelvo un borrachio, y ni más me afeito, y ni más me baño. Y por mi palabra, que me vuelvo un vago, a mí una sonrisa, o me pongo bravo. Y si con el tiempo nos entendemos y nos queremos, ¿quién quita que pronto lo que sabemos, lo que sabemos? Y para no estar solos a las cigüeñas le pediremos, que nos traiga pronto lo que sabemos, lo que sabemos. Que nos traiga pronto lo que sabemos, lo que sabemos.